Garañango, asesoría y servicios agrarios. Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablaros de los ácaros. Hay dos familias que se nutren de nuestras cepas. Tenemos por un lado la familia de los tetraníquidos y por otro lado la familia de los eriófidos. Cuando tenemos una población baja de ellos y un crecimiento rápido en nuestros viñedos, ni nos acordamos. Que coma, que se nutran gratuitamente de nuestro gran tesoro. Pero cuando alguno de sus clanes sube excesivamente en población y la viña tiene problemas para vegetar, hay que intervenir en el campo. Dentro de la familia de los ácaros tetraníquidos tenemos al clan de la araña roja y al clan de la araña amarilla. Y dentro de la familia de los eriófidos tenemos al clan de la cariosis y al clan de los eriófidos. En el mercado disponir de numerosas moléculas para combatir los ácaros, pero ojo, no todas las materias activas combaten todas las familias de ácaros. Por lo que si identificas mal tu plaga, puede que el tratamiento aplicado no tenga efecto sobre la plaga a combatir. Y segundo, no todas las moléculas combaten los ácaros en todos sus estadios. Hay moléculas, por ejemplo, que solo tienen efecto ovicida. Esto quiere decir que solo tienen efecto sobre los huevos. Las poblaciones adultas seguirán vivas después de un tratamiento ovicida. Hay otros productos que solo son adulticidas, dejando a la población de larvas y huevos viva. Por todos estos peros, que no son pocos, cuando hay un problema de ácaros en el viñedo, lo más seguro es utilizar el producto que se comercializa con el nombre envidor. Y os argumento por qué. En primer lugar, con este producto siempre aciertas, puesto que este producto tiene registro y efecto sobre todos los ácaros. En segundo lugar, actúa y tiene efecto en cualquier estadio del ácaro. Tercero, esta materia activa es muy persistente, sobrepasa el mes de persistencia. Y la última, no por ello menos valiosa, respeta a nuestra querida fauna amiga de la que tanto os he hablado y tanto debemos cuidar. Bueno chicos, como siempre, la calidad del tratamiento influye muchísimo. El acaricida hay que posicionarlo en el embés de la hoja. Los tratamientos que se hacen, dirigidos de la zona baja a la zona alta, son los que mejores resultados se están dando. Utilizar mucho volumen de agua para los tratamientos contra ácaros. Para los que me veis por primera vez, no dudéis en mandarme un WhatsApp a este teléfono que aparece en pantalla con vuestro nombre y población. Manos a las cepas. Garañando, tus necesidades, nuestras obligaciones.